¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Al fin 15! Me puse llamado para que me maquillaran para este día tan especial. ¡Y bien! ¡Vamos a bajista! ¡Qué bonito esto! ¡Buenos días, mis paris! Os hablo de la María del... No, os hablo de la María del pasado. Sí. Os hablo de la María del pasado porque mañana es mi cumpleaños. Y quería presentar el vídeo porque sé que mañana con las prisas, con los nervios, que el José, que el Arón, que el... No voy a poder, se me va a olvidar, en fin. ¿Cómo me puedo atrever a grabarme así? ¿De verdad? No sé. Yo pienso que la gente no me ve. Pero bueno, da igual, en fin. ¡Ah! Mañana es mi cumple. Estoy un poquito nerviosa porque el Arón me ha dicho que mañana, por la mañana, me va a dar una sorpresa, que me tengo que grabar, que deje de ir grabando. Entonces, pues, no sé lo que me depara. No sé y me voy a regalar. Está la economía muy mal, entonces, pues, la verdad es que no me espero mucho. Pero bueno, seguramente, seguramente vais a ver los regalos de mi cumple. No el día del cumple, sino después. Así que quedaros al último del vídeo, porque yo creo que el mismo día de mi cumple no va a dar tiempo a grabar los regalos. Y yo sé que os gusta ver los regalos detalladamente. Así que nada, mis parís, que espero que os guste este vídeo. Suscribiros, darle like. Y gracias por acompañarme un año más en mi cumpleaños. Y que nada, que sean muchísimos más y que vosotros siempre podáis verlo. Espero que le guste. ¡Hola, buenos días! ¿Qué te parece? ¿Qué es esto? ¿Cómo está? ¡Qué bonito que es esto! ¡Ay, qué feo de rango! ¿Estás bonita que sí? ¿Cómo huele? ¿Son naturales? El capricho de Tamara que te ha enviado, pues lo mejor que tiene, que son los mini pancakes y los mini donuts. ¡Qué buenos! Bueno, te gusta, ¿no? Me gusta, me encanta el ramo y esto, pues, a ver, son detallazos. A ver, saca lo que hay ahí. ¡Ay, no, no he hecho nada! ¡Ay, qué bueno, por Dios! ¡Madre mía! A ver, estos son los mini donuts, que a mí me gustan más, no sé por qué. ¡Ay, Dios mío, qué buenos! ¡Uuuh, que están gordos, eh! Están como para comérselos. O sea, como... Esto es esto, qué bueno esto. Os lo he enviado a domicilio, si no, también podéis pasar a recogerlo en su casa. Una maravilla. Pero espera. Tira del lazo que hay ahí. No, de dentro. Del lazo que hay dentro, rojo, ¿no lo ves? De este lazo. Tira. ¡Ay, qué secretos! ¿Esto qué es? ¿Qué te parece? Chocolates. Espera. Es la caja de mi iPhone que querías tirar. ¡Ay, yo te digo! Espera, quita las rosas. Quita la otra. Pero no es ningún iPhone. No me la rayéis, ¿eh? De verdad que no es. Es mi caja que querías tirar el otro día. Y dentro hay una cosa especial. Que no, tu caja no es así. Está ahí la caja. Que era la que me diste. De verdad, ¿eh? No. ¿No sale? Pesa mucho. No me digas aquí... ¿Qué pone? ¿Qué pone? Gíralo. ¿Qué pone? No pone nada. ¡Ah! ¿iPhone 15? No, espérate que lo abro. No me lo creo. ¿Eso es iPhone 15? Tienes que quitar esto. No creo que me vayas a comprar el iPhone 15. Me rayan la lente. Ten cuidado que cae, ¿eh? Mira. Me voy a dar un detalle. Ni me arreglar. ¡Ay, qué bonito! Es iPhone 15 de 256 GB de titanio natural. Como gris clarito. ¡Titano! ¿Te gusta? No me lo creo. Es falso. ¿Es falso? ¿En serio? Sí, es falso. Y lo había en azul. Muchas gracias. Me lo esperaba. Pensaba que era unos bombones o una otra cosa. O sea, todavía no me lo creo. Estoy como... No puede ser. Bueno, pues me veis con este careto y con esta luz porque al final hemos decidido para mi cumple ir a cenar. Porque todos los años vamos a comer. Los dibujos los escucháis de fondo porque si no mi hijo se estresa. Y pues he llamado para que me maquillaran para este día tan especial a un equipo que se dedica a peinar y a maquillar. Que son una pasada. Creo que ya a Camelia la habéis visto varias veces en mi canal. Y hoy quería que me maquillara y viene acompañada de su cuñada que se dedica a peinar. Os voy a dejar por aquí su Instagram para que veáis todo lo que hace. Para mí me encanta todo lo que hace porque te hace sentirte guapa y yo me quiero sentir guapa. Así que despediros de este careto, de estas ojeras, de estas cejas porque quería ser otra. ¡Suscríbete! 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 en tu día, amiguita que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumpla mucho más. Bueno, pues ahora toca los regalos que me han sorprendido porque yo pensaba que no había regalos este año, pero sí, entonces nos empezamos muy bien. ¡Que de la NASA! 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 ¡A ver qué es! ¡Ostras! ¡Ay, qué bonita! ¡Yo quiero una ciudad de la negra! ¡Ay, qué bonita! ¡El de su padre! 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 ¡Qué bonita! ¡Bonita! ¡Sagreto camisas! ¡Y de su padre! ¡A ver qué es con una L10! ¡Es que parece más pequeña, ¿verdad? ¡Es porque es el celtito! ¡Eso! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Y ese mismo ha filmado! ¡Señor! ¡Sí, ya lo he bebido! ¡Qué bonita! ¡Preciosa! ¡De la misión! ¡Ya hay más! ¡Uu, uu, uu! ¡Seffora! 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 ¿De seffora? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Esto es el otro? No te creo, mamá ¿Por qué te sueltraba? Esto sí que me gusta ¡Ostras, eh! ¡Ay, qué bonita la bolsa! A ver, a ver, a ver ¿Esto es una canasta? Sí Es un joyero de viaje ¡Ay, qué chulo! ¡Qué bonita la bolsa! Aquí metes sus pendientes, todo, ¿no? Colgado todo ¡Qué bonita la bolsa! Esto sí que es más logo necesario Aparta la bolsa ¡Ay, qué bonito! A ver ¿Son los medianos? ¡Venga, dale caña! ¡Qué bonito esto! ¡Ábrelo, venga! ¡Venga! ¡Corre! ¡No, quiero escuchar alguna cosa! ¡Esto vale muy caro! ¡Me corta la nota! ¡Esto vale muy caro! ¡Esto no lo quiero! ¡No, no! ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está envuelto! ¡Abrelo esto! A ver, ¿qué es eso? ¡No sabemos lo que es! ¡Esto sí me lo que es! ¡Ah! ¡Es para cuando la vida... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedazo de regalo! ¡No, pero no tienes que saberlo entero! A ver, enséñalo, María ¡Ostras, qué bonito! ¡Hale la vuelta que no se ve! ¡Esto es lo que esperamos! ¡Esto es lo que esperamos! ¡Esto es la Dyson! Llevo queriendo esto mucho tiempo pero es algo muy costoso pero las cosas llegan cuando Dios te las regalan cuando Dios capacita para que te las regalen entonces pues estoy muy contenta aunque estoy como entre sí, no, sí, no sí, no, sí, no pero va a ser muy costada de verdad aquí están los vídeos Mira todos los cabezales que vienen Vienen todos, ¿no, papá? ¡Que el último! Que me importa este año, ¿no? ¡Esto es lo que se me va a echar! ¡Ay, qué será, qué será! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es el abrigo viral Buenas, os habla la María del Futuro Pues os voy a enseñar después de mi cumpleaños y después de varios días mis regalos detalladamente Os quiero decir que hay cosas que ya he estrenado he utilizado pero bueno aún así me habéis pedido muchísimo que os enseñaran mis regalos detalladamente y os lo voy a enseñar con esta camisa que está arrugada porque lo tenía todo guardado en una bolsa hasta que ya grabara este clip y ya guardaba todo y lo presteaba todo Bueno, pues es esta camisa preciosa tipo oversize de Zara que me lo he regalado a la tía bueno, me decís de cada uno que me lo he regalado pues sí me lo he regalado a la tía Raquel es una XS lo que pasa es que parece grande pero es muy ponible y esto pues siempre más vestido Mirad mi prima me regaló esta sudadera negra que me encanta es preciosa y tiene aquí como piedrecitas yo le había pedido porque yo no quería que me regalara nada pero le dije que me hacía falta una sudadera y ella pues me regaló esta sudadera que es preciosa encima pues tiene piedras que me encanta me la voy a poner un montón mi madre me regaló esta falda que lo visteis en el vídeo pero me parece preciosa espero que me quede bien es una M a ver si me vale y es preciosa es estrecha es estrecha con unas cositas aquí como tipo vaquero y luego abajo azul marino me encanta esta camisa que es arruga por lo mismo por estar metida ahí ahora no la plancharé con la meta que es esta camisa azul preciosa de estas que quedan como mira que tiene como una cosa aquí atrás que hace como que te quede estrecha y a ver si me vale es una L pero vamos a ver que tal a ver si me vale sobre todo por el pecho bueno yo creo que si y queda muy ponible me lo voy a poner un montón y me lo voy a poner con la falda que me ha comprado seguimos mi suegra me compró esta colonia y este vestidazo que es de Zara es de una tela buenísima me encanta y esta colonia la he llevado buscando hace mucho tiempo que es de Roberto Cavalli que me parece bueno es que huele genial y la del vestido de verdad que la voy a coger de todos los colores porque es que vas cómoda vas vestida y me encanta os tengo que enseñar que mi madre me compró estos pendientes y mi padre me compraron estos pendientes de Toast que son de oro y me parecen preciosos porque no me los voy a quitar hoy me los he cambiado porque como el domingo me quiera poner este aquí adelante pero siempre suelo tener este adelante la verdad es que no me los he quitado desde que me los han comprado y siempre los vestía y me encanta me regaló mi mamá y mi papá este abrigo que mira es que es lo más bonito del mundo o sea es que me encanta más vestida o he ido al culto con un domingo ¿vale? unas deportivas un vestido y este y es que esto ya cuando encuentre la manga es que mira no vas a arreglar yo con esto me parece precioso y es de Zara no sé cuánto costó pero es divino me encanta no me lo voy a quitar seguimos con mis papás si queréis no se les ocurrió otra forma y otra manera de decirme diréis ¿qué es esta caja? esta caja es la Dyson ¿vale? llevo queriendo la Dyson muchísimo tiempo al igual que los pendientes estos de tous quería hace muchísimo tiempo pero no tenía no sé no surgía no pasaba y me lo han regalado para mi cumple si queréis un vídeo más detallado de la Dyson queréis todo lo que viene dentro y cómo se utiliza y todo eso dejadme en los comentarios y yo os lo hago pero de tal manera en mi tiktok acabo de subir un get ready with me donde utilizo la Dyson más o menos veis cómo va pero si queréis un vídeo si queréis un vídeo más específico decídmelo y os enseño y esto la verdad es que no me lo esperaba la Dyson me parece una pasada no lo quería regalo la verdad porque es un regalo bastante caro y me parece ya muchísimo pero bueno es un regalo es un regalo y a la fuerza querían que lo cogiera que lo cogiera pero nada lo voy a cuidar muchísimo porque de verdad que es una inversión súper grande me encanta y nada que estoy súper contenta y lo agradezco muchísimo la tía Paki me alazaré me regalaron este top que es como tipo de es una tela rara es como diferente muy bonito con una camisa precioso esto me regaló el tío güeyo y la tía Ali que es de Olay Olay Olav 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 parece un esfoliante y bueno esto fue un detallazo que me regalaron una hermana de la iglesia donde voy que bien ha sonado que no me lo esperaba para nada las invité a mi casa a que pasaran esa noche de cumpleaños conmigo a celebrar juntas y me trajeron un regalo y no me lo esperaba esperaba no me lo esperaba y me regalaron esta colonia que huele genial vale quiero decir que es de Mercadona aunque no parezca de Mercadona pero es de Mercadona pero es que huele huele genial huele guapa y la que la acompañaba me regalaron esta plancha que la tengo que utilizar no se como va pisador de pelo cerámico no se pero me ha llamado muchísimo la atención y la verdad es que eso que tuvieron un detallazo conmigo no me lo esperaba que venieran a regalarme y le agradezco muchísimo que le agradezco muchísimo que se acuerden de mi que se molesten en comprarme mi algo y que nada que me encanta y la tengo que utilizar también así que si quieres un vídeo como se utiliza esta plancha rara que tiene una forma extraña pues yo os lo hago este vestido me lo regaló mi cuñal que me lo he puesto para los enamorados ya pero bueno os lo enseño que es muy bonito vale es me encantan los vestidos hasta por el tobillo vale casi por el tobillo es que me encanta creo que lo hacen un montón te estilizan un montón a mi me hacen más cerrada y me encantan y también me regaló estos pendientes que son de guapa lo que pasa que con el vestido blanco o sea yo sé que ella me la compraba ponérmelo con el vestido blanco pero es que yo con el vestido blanco y esto me veo mucho sin embargo esto voy más sencilla y me lo pongo me gusta más pero son preciosos son muy distintos mola un montón y yo creo que lo voy a poner mucho porque se ven que lucen esto me lo regaló la abuela chata que es un conjunto de una pulsera con los pendientes y el collar que es precioso y la abuela chata me regaló esta caja para guardar mis cosas ay por cierto la triana me hizo una garta que la tengo guardada vale la voy a enseñar lo que pone vale me hizo de llorar hola tata eres la mejor porque eres guapa cariñosa simpática ordenada me cuidas tienes un hijo divino y es que no te falta nada porque tú lo tienes todo y te deseo que te lo pases muy bien en tu cumple que tengas muchos regalitos y que seas muy feliz y feliz cumpleaños esta carta me hizo llorar también me regalaron de cariño de fe bueno no está a ver no sé si os acordáis vosotras que vosotros vosotres que para los reyes magos los reyes magos me regalaron una suadera muy bonita de carla haciendo como muchos carla y me han regalado esta boina poniendo car ahí vale ya le he cogido el caquillo vale bueno pues mirad y queda así de chula con mi suadera yo creo un gorro no se puede poner para el culto yo creo que bueno aunque no sea para el culto me la pongo para otra ocasión cuando mi marido me quiere invitar a un no sé una hamburguesa me la pongo a la hombre me ha comprado el iphone que no me lo esperaba para nada porque como ya sabéis a mi me robaron mi teléfono y me quedé con el teléfono de editar entonces era un jaleo porque con mi móvil tenía que estar todo el día con el teléfono editando fotos vídeos miniaturas youtube la gente que edita lo sabe todo el proyecto que tiene de editar entonces con mi móvil se grababa y se editaba se grababa y se editaba nunca tenía memoria en fin fatal entonces me venía aparte que también estaba roto el editar estaba roto no le iba el altavoz no le iba el altavoz y me ha cogido este que no lo esperaba para nada porque la verdad es que estaba la vida muy mal aparte Aaron tenía muchísimo jaleo porque no se lo querían dar no soy ninguna compañía o algo así me explicó y al final se lo dieron y no me lo esperaba para nada así que nada creo que no se me olvida ningún regalo creo espero que os haya gustado espero que os haya gustado mi cumple gracias por estar un año más ahí conmigo os quiero a todas esas niñas pequeñas que me paráis y me veis de verdad que muchísimas gracias un besazo a todo el mundo y que nada que Dios os bendiga chau